¿Vives en México o en Centroamérica, el sur o el Caribe o tal vez en Brasil? Si es así, hoy voy a mostrarte una página en donde vas a poder encontrar empleos disponibles ya mismo si vives en alguno de estos países. Y esta es información que te interesa, te invito a que te quedes viendo el video de principio a fin. ¿Qué tal? Te saluda Ofelia, bienvenido a mi canal, el mejor lugar para desarrollo personal y emprendimiento. Sé de la necesidad de muchas personas de encontrar empleo en los países donde residen. Yo te ofrezco muchas oportunidades aquí, pero la mayoría de ellas requieren, como siempre te lo he dicho, que hable los dos idiomas más importantes del mundo, el español y el inglés. Algunas de estas oportunidades te van a pedir que hables los dos idiomas. Muy pocas oportunidades hoy día no te van a requerir que hables inglés, pero aún así hay unas que te piden como que el nivel intermedio o el nivel básico. ¿Qué quiere decir esto? Que sí o sí tienes que saber o al menos tener un poco de conocimiento acerca del inglés. Por si no lo sabes, también ya hice un video que por aquí te está apareciendo ahorita en donde te doy consejos de cómo puedes aprender inglés completamente gratis, sin necesidad de quebrar tu bolsillo. Si insisto en que aprendas inglés es porque veo que cuando yo estoy haciendo la búsqueda para poder brindarte a ti información de dónde encontrar empleo, de oportunidades que hay, la mayoría, vuelvo y repito, requieren el inglés. Así que por favor te toca educarte para que puedas tener posibilidades más altas de obtener o al menos de aplicar para estos empleos. Esta página que encontré ya te la voy a mostrar, posiblemente ya la has escuchado y trabaja con productos muy conocidos a nivel mundial. Te ofrece una variedad de trabajos desde administrativos, desde crear contenidos, desde producción, etc. Tú obviamente vas a aplicar y a escoger el que más se adapte a ti. Hay unos en donde no vas a requerir mucha experiencia, hay otros que sí te piden específicamente un tipo de experiencia y todas las demás calificaciones que tienes que tener para poder aplicar a este empleo. Entonces, sin más que decir, voy a mostrarte ahorita la página de la cual te hablo. La página de la que te hablo, como puedes ver en la pantalla, se llama pepsicojobs.com Y sí, trabaja con varios productos muy reconocidos a nivel mundial de la Pepsi y muchos productos más, como puedes ver acá. Entonces, lo bonito es que está en tu idioma, en español. Aquí puedes ver más información acerca de esta compañía. Ellos dicen que buscan talento en el escenario de ellos. Aquí están los productos, mira, varios productos muy conocidos. Y aquí pues empieza a darte una pequeña descripción de la experiencia que tú puedes tener trabajando con ellos, de más o menos lo que ellos están buscando. Te ofrecen seguro, te hablan del bienestar, te hablan también del equilibrio de trabajo y vida, te ayudan con eso y ahorros y retiro. En bienestar, obviamente, Healthy Living, el programa de bienestar de PepsiCo, tiene una opción para todos, ya sea que deseas alimentarte mejor, ejercitarte más, mejorar tu sueño, reducir el estrés o salir de deudas. Ellos te ayudan en tu bienestar en general. O sea, esto es algo buenísimo. No solamente te están hablando de tu bienestar físico, sino que también de tu bienestar mental y emocional. Eso en compañías hoy día se está viendo mucho. Están cuidando más a sus empleados y eso está buenísimo. Equilibrio de trabajo y vida. También te dan o te dan soporte al cuidado de niños y gente mayor. Imagínate eso. Te ayudan también con asistencia para adopción. Y tienen un programa de seguro de auto y hogar. Y varias cosas más. Ahora las oportunidades que tú puedes explorar. Aquí está. Listo para impulsar tu vida profesional. Buscamos pioneros de todo el mundo para colaborar con nosotros en deleitar a consumidores y construir el futuro. Imagínate lo que puedes lograr si combinas tu experiencia y habilidades con nuestra poderosa marca mundial. Aquí están los países México, Centroamérica, Sur y el Caribe y Brasil. En estas en estos países, en estas regiones es donde tú vas a poder encontrar empleos. Y ahorita te voy a mostrar aquí también tienen oportunidades para los que son estudiantes y aquí te dan mucha más información, testimonios y eso. Ok, entonces voy a venir acá. Por ejemplo, vamos a presionar acá donde dice Centro y Suramérica. Ok, te trae aquí en donde te dice las categorías en donde ellos tienen disponibilidad de empleos. Voy a ver acá donde dice servicios administrativos. A ver qué sale y vamos a ver. Dice mira analista de planificación. Este es en español. Estas tres oportunidades están aquí. Están en español. Caracas, Caracas, Bogotá, Cundinamarca. Tú sabrás cuáles son esas ubicaciones. Entonces voy a ver este por acá. El primero, por ejemplo, que dice analista de planificación. ¿Qué es lo que te están ofreciendo? Aquí está la descripción del trabajo. Dice administrativo y secretario. Está en Caracas, Venezuela, por si vives ahí. Y te dan la descripción del puesto. Las responsabilidades que vas a tener en este empleo. Por favor, lee bien esto antes de aplicar. No solo apliques y mires y piensas. Ay, a ver qué pasa. No, para que tú tengas un buen chance de que a la hora de tú estar aplicando alguien te considere y eventualmente te contrate es que vayas bien preparado a estas oportunidades. Ya sea que te hagan una entrevista en línea o que te lleguen a hacer la entrevista o que te pidan que la entrevista la hagas presencial, como sea. Por favor, prepárate. Lee bien las especificaciones. Incluso lee un poco acerca de la compañía para la que tú estás aplicando. Esto muchas veces ayuda porque la gente que te está entrevistando dice, wow, esta persona hizo su trabajo e investigó acerca de nosotros. Entonces, ese es un tip que te doy. Edúcate. Las calificaciones, los requerimientos que necesitas acá. Y aquí mira, dice inglés preferiblemente. Lee por favor si te piden que hables inglés. Ok. Aquí dice que preferiblemente sí deberías tú de hablar inglés. Voy a regresar y voy a ver la otra posición que tenían por acá. Coordinador de cuentas. Vamos a ver este de coordinador de cuentas y te piden también que preferiblemente hables el inglés. Aquí están los requisitos. Todo lo de acá que tienes que realizar. Vamos a ver. Nos dice te piden experiencia mínima de 7 años. Y toma de decisiones, supervisión personal. Pues no habla mucho, pues no habla aquí nada del idioma inglés. Pero también por favor asegúrate. Y aquí está, obviamente, para que apliques directamente a esta posición. Ahora te voy a mostrar esta otra oportunidad que tienen acá. Que este es analista de Intercompanías Temporal. Esto es en la Ciudad de México. Si vives en México. Aquí está la descripción del trabajo. Por favor, nuevamente, qué es lo que tienes que hacer. Cuál es el objetivo principal. Qué estarás haciendo. Lo que requiere este trabajo que hagas. Los requerimientos. Inglés. Otra vez, mira. Inglés intermedio deseable. ¿Ves lo que te digo? De una u otra manera te van a estar pidiendo que al menos, como te dije, sepas algo de inglés. Porque mira, claro, tal vez te van a contratar a ti para un puesto, ah, habla español, ok, perfecto. Pero de vez en cuando tú te vas a topar con una persona que también hable inglés, ¿sí? Cuando te dicen a ti, estamos contratando personas bilingües que hablen español, quiere decir que necesitan a personas que hablen español porque sus clientes son, la mayoría son de habla, que hablan inglés. Pero van a haber algunas personas que van a hablar español y por eso es que te contratan a ti o contratan a las personas bilingües. Para cuando esas personas que hablan español, esos clientes que les hablan español, lleguen a ti, que te contrataron porque tú eres bilingüe. Hablas inglés, español. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, por favor, toma muy en cuenta eso. Esto está en la Ciudad de México. Aquí tienes una oportunidad para ti si estás viviendo en México. Ahora voy a buscar en otra categoría para que veas dónde, vamos a ver si encontramos un poquito más. Voy a meterme acá a esta. Ah, mira, solo hay uno. Decía varios, solo hay uno. Este está en Bogotá también. Y Trade Marketing Supervisor. Aquí sí, de plano, vas a tener que hablar inglés. Pero bueno, revisa la descripción del trabajo. Te lo están dando en español, pero por favor, asegúrate de que no te requieran el inglés. Nuevamente. Para que sigas buscando tú más, te vienes acá arriba donde dice Global Careers. Te vas a donde dice, mira, Latinoamérica. Pero aquí tienen más países. Si tú vives en Estados Unidos, puedes ponerlo ahí. Europa, Asia, India, Suráfrica, donde sea. Yo me estoy enfocando en Latinoamérica porque son para personas que me piden siempre trabajos en Latinoamérica. Entonces aquí eso es lo que estamos haciendo. Entonces vienes acá. Ya revisamos aquí. Ahora puedes revisar en México. Todas las oportunidades que tienen en México. Y lo mismo. Las categorías. Mira, casi no tienen finanzas. En finanzas tienen un poquito más de oportunidades. Vamos a ver acá. Esto, ajá. Todas están en la Ciudad de México, en el DF. Esta es la página que tenía para ti hoy en este video. Espero realmente la información te haya servido de alguna manera. Y te voy a dar un consejo. Porque muchas personas, yo sé, se frustran cuando me dicen Ofelia. Pero es que siempre piden el inglés. Ok. Ya te dije que te lo van a pedir sí o sí. Si tú no quieres o no puedes aplicar a estas posiciones porque te requieren de una u otra manera en inglés. Entonces, ¿qué es lo que yo te he dicho que hagas muchas veces? Empieza tú a ofrecer tus servicios. El otro día una persona me comentó, me mandó un mensaje. Me dice, oye, soy contadora por tantos años. Luego perdí mi trabajo. No sé qué hacer. No encuentro. Y yo digo, bueno, pero esta persona tiene la respuesta ahí mismo. ¿Por qué no empiezas tú a monetizar tu talento? ¿Sí? Empieza a ofrecer tú ese conocimiento de tantos años. Si eres contadora, si eres agente de bienes y raíces, si eres profesor, si eres, me entiendes, una persona, incluso una secretaria que sabe mucho de administración. ¿Y dónde tú puedes ofrecer esos servicios? Las páginas más conocidas que yo siempre te menciono son Fiverr y Upwork. Upwork, creas tu perfil, creas tú tu currículumbita, por así decirlo, pero para presentarlo a los futuros clientes. Todo lo que sabes, toda tu experiencia, qué conocimiento tienes, si sabes manejar algún software, algunas herramientas, absolutamente todo lo que tú sepas. Una persona de afuera ahorita lo está necesitando. Y es allí donde entra tu conocimiento. Por favor, que no te detengan. Y si me dices, ay, pero es que yo soy de la generación X y no se me da la tecnología, me atropella. Óyeme, excusas. Te me pones a aprender lo que tengas que aprender y te me pones a monetizar ese talento. Porque el miedo, las excusas, el que no sé, el esto y lo otro, no van a pagar tus facturas, no te van a generar dinero y te van a seguir manteniendo allí mismo donde estás ahorita viendo pasar el tiempo. Así que bueno, espero estos consejos te sirvan y los tomes a bien. Y si esta información que he compartido contigo te ha servido, como siempre te lo digo, por favor, déjamelo saber en los comentarios. Y déjame también sugerencias para videos futuros que quisieras ver. Gracias. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, no hay atajo, simplemente trabajo.